Oh, oh, no, 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 no. Oh, oh, oh. ¿Qué es esto? Dame la selección. Esto es reggae music pa' que mi gente pasile en Centro América y todo el Caribe. En Sudamérica el pueblo se la vive. Es buena vibra para el corazón. Esto es reggae music pa' que mi gente pasile en Centro América y todo el Caribe, por América el pueblo se la vive, buena vibra para el corazón. Deja que entre por tu alma, esta pura calma, todo flow relax, no hay alarma, deja que se muevan tus caderas, date la vuelta, hoy suelta las cadenas. Esta para escucharla en el malecón, una neverita si es posible un focón, paletas, boli, bolo, fútbol, tigao en la arena, siento el calor. Y si me ven pisando las algas, estos palos que prenden debajo de las palmas, palos que se tiran pa'l río, buen corillo, palos que a la vida le sacan brillo. Este reggae music pa' que mi gente vacile, es otra América y todo el Caribe, en Sudamérica el pueblo se la vive, es buena vibra para el corazón. Este reggae music pa' que mi gente vacile, en Centroamérica y todo el Caribe, en Sudamérica el pueblo se la vive, es buena vibra para el corazón. Todos los días cuando salgo de mi casa, beso a mi vieja y fumo mi hierba santa, y me persino por si algo a mí me pasa, yo no invento por qué camino con Dios. Paso por el barrio y saludo a mi banda, y me preguntan de una hormiga en tu que andas, y le respondo ando paseando con la ganja, chillen bien relax, vengan vamos a hangar. Y esta música la hicimos para alegrar tu vida, pa' que la detonen en la playa o la piscina, pa' que todos los barrios saquen sus bocinas, y formen un party con los frenes y las vecinas. oh, 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 andamo' repartiéndola. oh, 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 Uh oh, 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 This is for my people in the wild. Oh, 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 path, and amos Hier confuse, pa' que vacilen desde aquí hasta allá. oh, 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 oh. This is muerto na má'. Que te pecemos lo que te pone a vacilar, tal, tal Que te pecemos lo que te pone a vacilar Suero grito Pa, 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 vacilar, tal, tal Pa, 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 vacilar Panamá Pa, 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 vacilar, tal, tal Es es Puerto Namá